Ya cae yo Ya cae yo No Me muero No te lo creo Velo ahi Ah te piro me pelo Me puta, me puta Venga, venga, venga paca, venga paca Dos pelotones Dos pelotones Es que nos llegan de una cada dos Si, 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 dale Ay gonorrea, yo creo que nos llegaron por encima No, es el marica esta Ay gonorrea, pilar las donas Esos maricas deben de estar metidos allá en Esos maricas deben de estar metidos allá en Hay una más Si, donde estará ya metidos Vamos, vamos Espere, 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 espere Se me estoy curando Uy, escucho una tirolina Uy, escucho una tirolina ¿Este más no? No sé Valos, valos, valos Ya No se ve nada No se ve nada Tranquilo No se ve nada Velo allá, velo allá arriba, velo, velo, velo Están por todos lados, despiro Tira la ulti Tira la ulti, es de Pai Bander Si, era, no, pero ahí le cae arriba entre esa montaña No, si, si, no, pero aquí estamos, esto no es posición Llegaron por acá Ya no se la peguen, en serio Marcada, marcada ¿Cuántos son? Uno Dos Tira la ulti Tira la ulti No me voy a tirar la ulti porque tiene una tirolina Ese marica está ahí, o... Ya lo oí Oh, morao Ellos no tienen zona de hacer esto No No Lo tumbamos Chao, chao, chao al otro Pero ganaste, ganaste el kill leader, hijo puta Me gané el kill leader Me utiliza el ama de kill Pero ganaste, ganaste el kill leader, hijo puta Perra Sois los campeones de Apex Buena Sabrosa Si que coincéis Me la han voto un squad Que ring my team Ay Ay bien, Charter 4 El Jeremy, el Jeremy Que se dice que muy guayado